de qué depende el precio de una cirugía catarata en este vídeo les explique los síntomas y las molestias que suelen referir las personas que padecen de cataratas y cuál es la solución real para este problema y dentro de las muchas preguntas que me han estado realizando y que he ido respondiendo en otros vídeos sin lugar a duda la más frecuente es acerca del precio de la cirugía pero desde ahora me anticipo para afirmarles que la respuesta no es tan simple como me gustaría no se trata sólo de llamar a una clínica a preguntar por el precio exacto porque hay un montón de variables que entran en juego a la hora de dar con el precio exacto y de esto me gustaría hablarles para explicarles desde mi punto de vista como oftalmólogo por qué los precios de una cirugía podrían llegar a variar mucho vale la pena que intenten ver el vídeo completo porque no existe un monto único cada uno de estos seis puntos que vamos a dar tienen sus fundamentos para dar con el costo final de la cirugía pero de todos ellos el punto que yo considero que más podría aumentar el precio de la operación es el punto 6 así que por favor quédese en hasta el final comencemos por un punto importante que tiene que ver con el nivel de complejidad de la operación se los explico con esta analogía si tienen un choque en el carro y llaman por teléfono al mecánico para ver cuánto les saldría la reparación que les va a decir el mecánico probablemente que lo tienen que llevar para valorar qué tanto se dañó y qué tendría que hacer para repararlo lo mismo pasa cuando nos llaman preguntando por el precio de una cirugía de cataratas una catarata podría ser muy distinta en dos personas exactamente con la misma edad inclusive muchas veces cuando lo voy a operar a una misma persona ambos ojos en un ojo podría tener una catarata muy madura y compleja que tiene el ojo completamente ciego pero en el otro podría tener una catarata incipiente que apenas le está provocando una mínima disminución visual pero cuando hablamos de la dificultad de una cirugía no solamente tomamos en cuenta la densidad o la dureza de la catarata hay muchos otros aspectos que podrían aumentar el nivel de complejidad de la cirugía como por ejemplo cuando un paciente no dilata prácticamente nada para explicarme mejor una catarata antes de operar una catarata uno le pone gotas a un paciente para dilatar la pupila entonces entre más se dilate la pupila es más sencillo operar porque tenemos más espacio para poder realizar el procedimiento no lo mismo operar una catarata o un ojito con una pupila completamente dilatada a una pupila que no dilata absolutamente nada eso se los explico para que entiendan que no todas las cataratas tienen el mismo grado de dificultad estos casos más complejos podrían aumentar los riesgos quirúrgicos con potenciales complicaciones aquí hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir estas posibles complicaciones y esto podría implicar el uso de mayores insumos quirúrgicos para intentar proteger el ojo disminuir esas posibles complicaciones todo lo posible pero claro eso tiene su costo punto 2 el tipo de anestesia la mayoría de las cirugías oculares incluida la cirugía de catarata se realiza únicamente con anestesia tópica colocamos gotas de anestesia sobre la superficie del ojo antes de iniciar la cirugía y comenzando la operación también usamos anestesia pero ya dentro del ojo esto quiere decir que no van a tener absolutamente ningún tipo de sensibilidad o molestias les mentirían si les digo que no porque podrían sentir que estamos tocando el ojo y que estamos trabajando en él y a lo mejor algún tipo de molestia mínima pero la anestesia si quita el dolor entonces en la gran mayoría de los pacientes yo creo que van a estar sumamente tranquilos durante la operación y prácticamente no van a tener mayores molestias durante la cirugía por supuesto siempre hay excepciones y hay pacientes con un umbral del dolor muy reducido y que tienen mucha sensibilidad ocular pero hablando por la gran mayoría lo habitual es que no tengan ningún tipo de dolor mientras se operen y estén lo suficiente cómodos como para tolerar la cirugía del 100% hay un pequeño grupo de pacientes que no se pueden operar únicamente con anestesia local que necesitan de un anestesiólogo para que los ceden o para que los duerman completamente esto podría ser necesario para aquellas personas que son muy nerviosas y que de entrada nos dicen doctor yo no me quiero enterar de nada durante la cirugía y mejor que me duerman completamente por otro lado tenemos a los pacientitos que ya de antemano sabemos que por su condición de base no van a colaborar en la cirugía como por ejemplo esos pacientes con algún tipo de discapacidad cognitiva en estos casos tendrían que entrar en casos adicionales por todos los insumos que un anestesiólogo necesita para dormir o para sedar al paciente y por supuesto los honorarios de este médico aunque repito la mayoría se puede operar con anestesia local sin prácticamente ningún problema así como tampoco hay ningún problema si se suscriben al canal le dan me gusta al vídeo para apoyarme y seguir creando contenido como este punto 3 el costo de la operación también depende del tipo de técnica que se utilice para extraer la catarata la tecnología en la industria médica va evolucionando un montón y a pasos agigantados y constantemente aparecen nuevos modelos de máquinas que vienen a facilitar la vida al médico y a mejorar los resultados a los pacientes en los años 80 la técnica más empleada era una que se llamaba extracción de catarata extra capsular en donde se hacían incisiones o sea heridas muy muy amplias y se sacaba la catarata entera en bloque a pesar de ser una técnica quirúrgica utilizada desde hace un montón de tiempo en la actualidad se sigue realizando para ciertos casos específicos pero de igual forma los resultados también suelen ser bastante buenos ya en los años 90 se comenzó a popularizar la facomulsificación que vino a revolucionar la cirugía cataratas ya que pasamos de hacer cirugías con heridas muy 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 grandes a extraer la catarata mediante microincisiones disminuyendo ampliamente muchas complicaciones antiguas como infecciones o fugas de la herida actualmente también se dispone de tecnología de láser efecto segundo para realizar ciertos pasos de la cirugía por ejemplo el láser hace incisiones para poder entrar en el ojo en lugar de hacerse de forma manual pero la parte propiamente extraer el cristalino no la hace el láser sino que se sigue haciendo mediante un ultrasonido que va aspirando la catarata y que la técnica convencional aquí no voy a entrar en debate si el láser es mejor que la técnica convencional o cuál de todas es la mejor técnica con estas pinceladas de historia de la cirugía catarata lo que quiero es que se queden con la idea que según la técnica así podría variar el precio de la cirugía no lo mismo una extracción extracapsular que una facomulsificación convencional o que una cirugía catarata guiada con láser de efecto segundo evidentemente hacer algunos pasos con el láser es más caro porque la máquina que lo realiza tiene un costo muy alto dejo el vídeo hasta acá para no alargarlo mucho pero recuerden que en el siguiente seguimos hablando del tema del precio de la cirugía y que vale la pena que vean los seis puntos completos para que tengan un panorama real y amplio del costo final de la cirugía catarata y y y y y y